¡Suscríbete al canal! Y todo se embellece Con su luz nos van a iluminar Ven conmigo y en mis brazos descansa Si en mis brazos hoy estás El silencio va creciendo Estrellas verás Melodías trajo el día La brisa soplará Se quema el sol y todo se embellece Su luz nos van a iluminar Ven conmigo y en mis brazos descansa Si en mis brazos hoy estás Ven conmigo y en mis brazos descansa 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 Ven conmigo y en mis brazos descansa